Oh, solenio, ¿dónde te irás cuando te escondas detrás del mar? Tu brillo se deja ver en tu mirada solo una vez. Cuando las nubes ocupen mi alma, solo una gota rompe mi calma. Pero la suerte está de mi parte porque al mirar la luz volvía brillar. Música 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 Música